Esto viene a las violaciones sexuales, que son las que le dicen violaciones correctivas, agresiones y acosos, muchos de los cuales no son caracterizados y contados por actos de violencia basados en la precariedad sexual de la mujer. Y los feminicidios y las violaciones sexuales no se computan, tomando en cuenta cuántos son a causa de la orientación sexual. Por tanto, las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans, que también existen, aunque no lo mencionemos, están ubicadas en una situación especial de vulnerabilidad. En República Dominicana el problema de la violencia contra las mujeres es uno de los más alarmantes. Un indicador de esto son las altas bases de feminicidio y violaciones sexuales. En los últimos 10 años, varios activistas de derechos humanos, LGBT, especialmente lesbianas y lesbianas feministas, hemos ido reportando casos de acoso, agresión, violaciones sexuales correctivas, y asesinatos. Muchos de estos casos fueron cometidos por parte de autoridades estatales, ya sea a través del abuso policial, así como por parte de particulares. Los establecimientos de salud no cumplen con la necesidad de servicios y de información que tiene la población de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans. También es importante resaltar que la comunidad de mujeres bisexuales lesbianas y hombres trans está desprovista de servicios de información y atención adecuadas a su realidad sexual para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, tales como VIH, papiloma humano, herpes, 1 y 2, síndrome, colorea, candidiasis, etcétera, etcétera. No soy doctora, pero ustedes conocen de eso. Tampoco se cuenta con campañas o servicios de información adecuada a esta formación para la prevención y atención del cáncer de mama y del útero. Las lesbianas no recibimos ningún tipo de atención particularizada. Cuando vamos al servicio de ginecología se asume, porque además vivimos en una sociedad de supuesto y de asumir que tenemos prácticas sexuales e intersexuales. Nosotras somos violadas y violentadas día tras día, por si nos parecemos marimachos o si somos femeninas o si nos atrevemos a amar a otras mujeres. Yo tengo un ejemplo de vida, el segundo caso. En estos días se estaba hablando mucho de un caso en Santiago, de unas amigas, de unas muchachas lesbianas. Y salió en la prensa, Susy Pórez, un artículo buenísimo en el Diario Nacional. Y yo quiero decirles que esas muchachas no son ajenas, son mis amigas. Una de ellas especialmente muy amigas. Que hace ya unos meses me ha estado contando este caso y que le estaba dando seguimiento, no solo en el seguimiento, que estaba trabajando y apoyando. La primera vez que ella estaba dando a la fiscalía, se llegó a conciliación. Ellas decidieron que no querían ir más allá porque les daba miedo lo que podía pasar. Además no había garantías de sanción a la persona que le golpeó. Para hacer un cosita rápido, es una amiga que se mudó a Santiago, iniciaron un pequeño negocio en la misma casa donde se mudaron. En un momento determinado comenzaron a recibir amenazas de la chica. A esta chica se le sumó la familia de la chica. Y el papá de esa familia golpeó a mi amiga en un seno, lastimándola. Cuando se va a justicia, aunque el fiscal en ese momento tenía las mejores intenciones, no aplicaba la ley 2497 de protección, porque esa ley solamente aplica para violencia familiar y no como violencia de género. Ella al final, después de tantas cosas, decide conciliar y que la gente no se meta con ella. Después de dos semanas, de una semana, de nuevo empieza el hijo de la familia a molestarlas. No solamente acosarlas, sino a traerles pedradas, mentellazos a la casa. Están recluidas, asustadas en su casa. Va donde la justicia normalmente, nos mandan a querellas comunes. Y lo que hace el ayudante fiscal, ahí en Santiago, es que les dicen que la culpa es de ellas. Que ellas provocan la agresión de esa familia contra ellas. Que ellas deberían dejarle su espacio. Estoy hablando de dos mujeres que están recluidas en su casa porque reciben amenazas, pedradas, mentellazos y amenazas de muerte. Les dicen, asesinamos por cualquier tontería y nosotros no pudiéramos reclamar de hecho alguno. La reacción de esta familia, ante la fiscalía, la de la familia de Olenta, ante esta situación de ya llevada a la fiscalía, es decirles que esto no se va a quedar así porque ellas son unas vidas lesbianas. Y nadie va a la cárcel por asesinar a unas vidas lesbianas. Yo no digo que eso va a cambiar. En mi sociedad utópica, eso no va a existir. Pero mientras tanto, existe. Hay gente que hace eso. Pero eso va a pasar. Lo que a mí me preocupa es que no se haga nada. Que la gente que se supone que tiene que guardar, desarrollar nuestros derechos, no hace nada. Que cuando vamos a poner la denuncia, se escuda en que Dios nos creó hombre y mujer y que no creó a María y Estela. Nosotras estamos aquí. Nosotras no somos ciudadanos de tercera, de segunda, de cuarta categoría. Y nosotros existimos y exigimos que se nos respeten nuestros derechos y no solamente eso, sino que se haga valer eso, que se sancione a la gente que nos agrega. Y con recomendaciones, recomendamos, y esto se lo agradezco mucho a las compañeras que estuvimos participando en un taller que salió de ahí y salió de ahí todas esas ideas, conversaciones, que se realice un diagnóstico de la situación de derechos humanos de la población lesbiana, mujeres bisexuales y hombres trans. Eso incluye a migrantes, a mujeres indocumentadas, a mujeres afladecimientos, porque es importantísimo que tengamos todo esto relacionado con el tema de la raza. Y esto es relación a servicios de salud, acceso a justicia, acceso a educación, acceso a empleo, adaptar las leyes políticas y tornarnos mecanismos de justicia a las necesidades de las lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans. Que el Estado garantice una verdadera educación laica, libre de prejuicios y que el programa de educación sexual efectivo incluya la diversidad sexual como un paro de la sexualidad humana y que sea implementado con eficacia. Diseñar e implementar políticas afirmativas que incluyen cuotas laborales, becas de estudios y que se cree una cláusula discriminatoria por la educación sexual e identidad de género en el ámbito laboral. Que el Estado accione para eliminar y sancionar a las clínicas y especialistas de salud que dicen curar la homosexualidad porque eso existe en la política y está totalmente validado y nadie dice nada. Porque al final la gila de BT, los maricones y las pájaras son un grupo de aberraciones. A mis hermanas lesbianas presentes aquí especialmente a ustedes les digo sigamos besándonos, amándonos, sigamos siendo visibles porque en cada beso una revolución. Muchas gracias.